Estas son las trece líneas para saber vivir. Primero, recuerda que si alguien te dice te quiero, no es por quien eres, sino por quien es cuando está contigo. Línea número dos, ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca, seguro no te hará llorar. Línea tres, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Línea número cuatro, un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Línea número cinco, la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca le podrás tener. Línea número seis, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién pueda enamorarse de tu sonrisa. Línea número siete, puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú puedes ser todo su mundo. Línea número ocho, no pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Línea nueve, quizá Dios quiera que conozcas mucha gente equivocada, o tal vez algunas personas equivocadas, antes de conocer a la persona adecuada, para que cuando al final le conozcas, sepas la diferencia y estar agradecido. Línea número diez, no llores porque algo ya se terminó, sonríe más bien porque sucedió. Línea número once, siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando, solamente ser más precavido en quien confías dos veces. Línea número doce, conviértete en una mejor persona y asegúrate de saber quién eres antes de conocer a alguien más y esperar que esa persona sepa realmente quién eres. Línea número trece, no te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos las esperas.